Empieza septiembre y es un mes con unas vibraciones muy fluctuantes, entonces esta vez vamos a partir un poco el mes en dos etapas, la primera quincena de septiembre y la segunda quincena porque hay un brinco energético ahí un poco raro y les voy a hacer las dos lecturas muy similares de cómo viene la energía de los primeros 15 días y luego cómo viene la energía de los segundos 15 días y luego de cómo nos tenemos que parar. Acuérdense que la vida es como si fuera un flujo de olas del océano y hay mares como el mar Caribe que es una alberca que tú te metes en Holbox, te puedes meter 400 metros y el agua te llega a las piernitas y hay otros mares que me ha tocado ver como los mares portugueses o las olas estas gigantes que hay en Hawái que son de Abupa y ten mucho cuidado. Y este mes de septiembre nos va a tocar medio mes Caribe y medio mes intenso, entonces es importante poder tener estas dos lecturas. Es posible vivir una vida bonita, satisfactoria, realizada y feliz. Co-créala aprendiendo espiritualidad, aplicando espiritualidad. Como siempre tenemos nuestra velita encendida para que todo lo que hacemos fluya y llegue en la luz. Prendemos nuestro incienso y siempre, siempre limpiamos nuestras cartas para que la información que vamos a recibir sea una información nueva, pura y muy útil para todos. Limpiamos nuestras cartas, limpiamos nuestro espacio de trabajo. Qué bonito es hacer rituales con contenido, con conciencia. Me encanta cuando las personas me dicen, Fer, es que voy a abrir mi casa y qué hago para poder empezar mi casa. O Fer, te voy a hacer un cambio de oficina, cómo puedo preparar mi oficina. Porque creo que los rituales son partes bien útiles de la vida. Y hay rituales que están muy bien estructurados porque tienen sus propias cargas, sus propios pulsos. Con los rituales que hacemos en Conatma, que les recuerdo que Conatma es una página y es una empresa bellísima que he creado junto con mi socia Natalia Sisse, en donde hemos hecho oráculos y rituales. Y ahí lo que buscamos es que los rituales siempre sean rituales que tengan ese toque alquímico. Me meto al taller de alquimia, preparamos las velas. Esta velita es justo una velita de Conatma. La pongo para acá, ¿verdad? Que se ve mejor. Y son unas velitas que tienen unas pulsaciones especiales, así como Conatma si se escribe. Y todo lo que hacemos tiene que ver con este toque alquímico, con ese toque de intención. Y lo más importante en el ritual eres tú. Recuerda que todas las cosas, la vela, el incienso, son recordatorios. Son claves, son llaves, pero la música, el pulso, el ritmo, el tiempo, la vida, la vives tú. Entonces vamos a arrancarnos con el mes de septiembre. Como les decía, viene un pulso complicado. En realidad el pulso no va a ser del 1 al 15, sino va a ser más bien como del 1 al 18, más o menos. De septiembre que viene el primer pulso y luego viene el siguiente pulso del 18, 19 de septiembre hasta el final de mes. Y vamos a ver qué nos cuentan estas cartas maravillosas. No saben qué ilusión nos hace a todo el equipo ver sus mensajitos de lo bien que les ha resultado, los tips de cómo les ha ayudado a transitar en una forma más armoniosa la vida. Y como lo veíamos cuando les enseñé el oráculo maya, el cambio de año maya, lo importante es entender que tenemos que aprender a fluir con la vida. Tenemos que aprender a bailar a los ritmos que la vida nos pone. Entonces vamos con las cartas del primer tramo de septiembre. Son estas cuatro cartas. Esta me la voy a quedar cerradita. Y vamos a mirar. Ok. Son cartas que tienen que ver con conectar. Importantísimo. Va a ser un mes que va a tener mucho, ¿cómo decirlo? Como mucha neblina. Para entenderlo es como mucha neblina. Va a tener unas cosas como que no vamos a entender muy bien. Como que pueden surgir pláticas que luego se distorsionan y es ¿por qué nos peleamos si no me enteré muy bien de qué nos peleamos? O a lo mejor algún tipo de pago bancario que se tarda y ¿por qué no cae fácilmente? ¿Por qué no llega en temas de ventas, de negocio? Es como si va a estar, sí, brumoso, neblinoso, diría yo. ¿Por qué no están las cosas claras? ¿Por qué no se ve con nitidez? ¿Por qué nos enredamos tanto mentalmente o emocionalmente? Muchísimo cuidado con los malos entendidos. Es un tiempo en donde tenemos que tener mucha certeza de, a ver, ¿te das cuenta de lo que te estoy queriendo decir, mi amor? ¿Te das cuenta, chiquito, de lo que te estoy pidiendo? Porque si no puede haber como, no, tú me dijiste algo diferente, no lo entendí bien, lo estoy haciendo de una forma totalmente diferente. Es un mes en donde el principio del mes, sobre todo, va a atraer muchos impulsos. Muchos se llaman pulsos energéticos. Entonces, de pronto vamos a tener como picos de euforia, de quiero fiesta, quiero todo, me voy a lanzar, voy a arriesgarme. Y es un mes en donde tenemos que estar, no miedosos, pero sí como, ah, Fer nos dijo que había muchos picos. Entonces, por favor, no se vayan a embarazar así por el alborotamiento en este mes. No vayan a comprarse un yate que luego no puedan pagar. No se vayan a echar una olla completa de tamales y luego no la puedan digerir. Es un mes para poder decir, vienen los brincos, hay que estar atentos a los brincos. Mucho, mucha ayuda inesperada, que eso es algo muy bonito que disfruto. Vas a darte cuenta de que hay gente a tu alrededor, no tan cercana, gente de la que no estás tan consistentemente atenta. A lo mejor un compañero de trabajo, a lo mejor un vecino. O sea, personas que sí son de tu vida, pero que de pronto van a llegar a ayudarte. Y es bueno que lo sepas porque a veces nos cerramos a que nuestro círculo de apoyo es muy chiquito. Entonces, solo pienso en las mismas ocho o cinco personas. Y de pronto es, ah, mira, cuento con otras personas que me pueden venir, que me pueden ayudar y que me pueden beneficiar. Es un momento en donde va a haber una profunda conexión con lo simple. Es un mes en donde yo te sugiero, si vas a hacer una fiesta, hazla simple. No te enredes, porque como es un mes con mucha bruma, si pides 25 mil flores, 15 candelabros, 6 mesitas, 2 payasos, se te puede enredar la fiesta. Entonces, que tu principio de mes sea a lo simple, a lo concreto, a lo que me toca. ¿Cómo nos vamos a parar nosotros en este primer, en la astrología se llaman decanatos? Entonces, este sería como casi el segundo dos decanatos de septiembre. Decanatos son por 10 días. Entonces, ¿cómo nos vamos a parar en los primeros dos días de septiembre? Y sale este oráculo que yo lo hice. Todavía no sale a la venta porque lo estoy cocinando a fuego lento. Pero este oráculo se llama Oráculo de los Animales de Poder. Y lo canalicé. Miren qué bonito es la parte de atrás del oráculo. Está súper lindo. Ya pronto saldrá mi querida comunidad. Y nos dice, fíjense, pasos firmes. Es un elefante. Pasos firmes y orejas grandes. ¿Por qué orejas grandes? El universo nos dota con símbolos que a veces no sabemos emplear. Tenemos una boca por la que salen nuestras palabras. Y a veces esa boca es muy peligrosa. Si no sabemos mantener la lengua en su lugar, se nos va, prometemos cosas, nos comprometemos a cosas que no nos tocan. Y dos orejas. Y eso tiene una explicación. Tienes que aprender a escuchar el doble de lo que hablas. Entonces, en lugar de salir corriendo, en lugar de tener una estampida, pasos firmes, escucho, observo, entiendo. Muy importante, cuando alguna vez te ha tocado manejar en carretera y vas en la carretera y te toca una neblina fuerte en la carretera, tienes que bajar la velocidad. Yo recuerdo de chiquito, una parte de mi familia es de Veracruz y yo iba bastante a Veracruz y me encanta Veracruz. Saludos a toda la gente del puerto, de Coatzacoalcos, de Aguadulce, de Minatitlán, de la región del norte, de Veracruz, de Perote. Me parece un estado lleno de bendiciones de Catemaco y no solamente a los brujos, que son mis compadres, sino a toda esa naturaleza hermosísima. El salto de Yipantla, Altajín, que es bellísimo. Es más, si me está viendo el gobernador de Veracruz, contráteme, yo le hago difusión turística a su estado con mucho gusto y con mucho cariño. Entonces, yendo hacia Veracruz hay un paso que se llamaban las cumbres de maltrata o algo así, creo que sí. Y es un lugar donde había una neblina tremenda y yo recuerdo el miedo de chiquito de ir de bajada en las cumbres, que no se veía nada, nada. Y entonces mi papá, muy inteligente, decía cuando hay mucha neblina tienes que buscar un camión que es más alto que tú, que tenga sus luces e irte pegado al camión. El camión conoce la ruta, el camión tiene una mayor luminiscencia y te puede acompañar. Yo te diría en este mes que es como las cumbres de maltrata, así en este mes tú trata de decir como si fuera un camión bajo la velocidad, no puedo acelerar en la neblina. Importantísimo, no te aceleres en la neblina, es que ya estoy hasta el gorro y me voy a divorciar en este momento. Espera, en los primeros 20 de septiembre no decisiones intempestuosas, si ya lo vienes pensando, si ya no quieres estar, perfecto, pero no te aceleres. Pasos firmes como el elefante, orejas grandes para escuchar. Y la otra imagen, viene la imagen del lobo blanco, que es una energía súper bonita y se ve bien, se enfoca bien, perfecto, el lobo blanco. Y este lobo blanco es rodéate de tus entornos de ayuda, esto es muy importante, pide ayuda, aprende a llamar a tu manada. A veces tenemos la fortuna de tener una manada espiritual, esas amigas que están locochonas como tú y que andan en los retiros y que se van juntos y que leen el libro y que es como un coven y se juntan para ser, llama a esa manada, mantente cerca de las personas que son una fuente de sustento para ti. Este mes, estos primeros días, les digo más o menos hasta el 18 de septiembre, aprox, más o menos hasta el 18 de septiembre, sí, va a ser muy útil y muy necesario que tú mantengas vínculos. Si te aíslas en este mes, la neblina te va a llenar más. Entonces, si tú te mantienes con tus bracitos afuera, con tus ojitos afuera, más allá de la neblina, es posible que puedas tener un primer decanato menos confuso, menos complejo, menos enredoso. Me llama mucho la atención al mirar todas las cartas y mirar todo el acomodo de las cartas. ¿Cuántos conflictos nos vamos a ahorrar si no entramos en la neblina? Tú te vas a dar cuenta de que va a haber agarrones este mes en la chamba, en la oficina, en el trabajo, en tu casa, en tu guardería, en tu escuela, agarrones por malos entendidos porque no se ven las cosas con claridad. También es importante en este mes cuidar tus dineritos. Hay que tener cuidado de que no haya abusos o robos o algo así. Vamos luego a ver el segundo, el tercer decanato, que serían los últimos días del mes, que van a ver cómo la vibración es muy diferente, muy, muy diferente. Cómo nos va a presentar desafíos, retos, el entorno que van a ser distintos a los primeros. La segunda parte del mes, y tiene también sus historias, nos está hablando de que tenemos que mantener el centro en nosotros. ¿A qué me refiero con el centro de nosotros? Puede ser que como viene esta neblina y este diálogo, yo me sienta muy abrumado y que tenga demasiadas opiniones o que tenga que tomar demasiadas decisiones. Que de repente me sienta como en una encrucijada en donde no sé si ir a la derecha, a la izquierda, noreste, suroeste, si tenga que ir hacia arriba o hacia abajo. Y entonces, muy importante, voy a mí, me recojo en mí. A lo mejor sería un tiempo interesante, si te ha ido un poco mal, yo qué sé, si inviertes en la bolsa y has estado muy en las noticias de la bolsa, que sube, que baja, que va para aquí, para acá, apaga un poco las noticias. Si eres una persona que tienes una frutería y estás viendo todo el tiempo cuántos melones vendió el de al lado y cuántos plátanos vendió el del otro puesto, por un momento deja de observar, céntrate en tu parte de chamba, no te compares, no estés demasiado en formación. Aquí va a ser importantísimo el que tú puedas acudir al contacto o al consejo, primero, de tu luz interior y segundo, de lo superior. Este mes es el mes de los arcángeles, que es un mes extraordinariamente útil. El 29 de septiembre es la fecha en la que las energías bajan, entonces acércate, pide a los arcángeles guía, acuérdate que son siete energías y que puedes conectar con ellos como buscando ayuda del cielo y no tanto ruido del mundo. Es un mes en donde probablemente se puedan, en el cierre del mes, desatorar cosas. Es un mes en donde a lo mejor a veces has estado esperando un crédito, pum, se va a desatorar. Es un mes o llevabas un tiempo teniendo una sensación de malestar porque no te pagaban un bono, pum, se va a liberar. Es un mes que tiene una expectación de liberación bastante buena, bastante útil, muy, muy padre. Fíjense, causalmente, no es curiosamente, causalmente, este mes está el ritual de los arcángeles. Entonces, si lo quieren buscar en la página de Conatma, ahí van a encontrar el ritual de los arcángeles, que lo hacemos cada año y que es la invitación de los arcángeles a nuestra vida. Bien, estas dos cartas. Ay, lindas cartas. Nos sale una cartita, te las voy a acercar, que es la energía del topo, que es una energía que vuelve mucho a la matriz, que vuelve mucho al interior, que vuelve mucho al corazón. Esta carta es vuelve a ti, no te desparrames, no te desplomes, no te desbordes, vuelve a ti, recógete. El topo no ve, es un animal que es cieguito, pero tiene los sentidos muy afinados. Entonces, aquí nos está diciendo, confía en tu intuición, confía en el latido de tu corazón, confía en esto, si me late, esto no me late, esto va para aquí, para allá. Confía mucho adentro, mucho adentro de ti, que me parece esencial. Y cuando estés como dentro de este espacio de claridad, de conciencia, aquí es buenísimo meditar, que padre, aquí es buenísimo entrar en esta sintonía y decir qué es lo que está ocurriendo realmente en mí, qué me está pidiendo hacer mi propio corazón, importante. Y luego, fíjense qué causal, nos sale otro animal en la misma gama de colores y es el murciélago. Y el murciélago también tiene una debilidad visual. Saben que los murciélagos, y esto lo han utilizado incluso en la tecnología moderna, los murciélagos se mueven por un sistema de radar antes de los aviones. Y entonces ellos proyectan un sonido, golpea ese sonido y ellos se ubican, que es impactante, de oído por la forma en la que están vibrando las cosas. Entonces, ambas cartas nos dicen, no es lo que ves, no es lo que escuchas, no es el entorno, no son las noticias de afuera, es más importante lo invisible, el mundo de la intuición, las señales, los símbolos, los ángeles, los guías espirituales, mensajes como este que tenemos en las cartas del tarot. Y porque me lo pidieron muchísimo en el mes anterior, voy a hacer nuestra cruz. ¿Se acuerdan que les había enseñado en julio que había una cruz de lo que te favorece, de lo que se te cuesta un poquito más de trabajo, de lo que vas a conquistar y eso? Pues vamos a hacer nuestra cruz de este mes, utilizando estas dos cartas mezcladas. Me han escrito mucho, oye Fer, ¿no enseñas tú a leer el tarot? Por ahora no, pero sí es algo que enseño y me parece súper lindo, pero ahora no estamos en esa fase del proceso. Pero es muy importante que si tú todavía no tienes un muy buen control de las cartas oraculares, no mezcles. Yo mezclo porque tengo muchos años de experiencia. De hecho, fíjense qué padre, este finales de octubre, o sea, del próximo mes, finales de octubre, cumplo 25 años enseñando. Me hace muy feliz y cumplo 25 años enseñando y cumplo 30 años leyendo el tarot. Así que es una buena cantidad de experiencia acumulada y además muy divertido porque la gente piensa que siempre leía el tarot así acá en la tele. No, 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 no. Yo leí el tarot como medio de subsistencia. Yo fui hippie un tiempo de mi vida. Viajé a Chiapas, a Guanajuato y fui hippie leyendo el tarot y comí de leer las cartas del tarot y llegué a estar puesto. Me puse, llegué a tener mis cartitas en Coyoacán y afuera del metro de Bellas Artes. Por supuesto que lo he hecho muchas veces y soy muy feliz de todo lo que el tarot me ha regalado, pero es mucha práctica. Entonces, si no le saben mucho a las cartas, no mezclen oráculos, ¿no? Vamos a ver. Esta es una cruz de guía. Vamos a abrir las cartas de la cruz. Ahora se las acomodo bien. Perfecto. Retiro lo que no nos es útil y hacemos la lectura. Esta es una parte oracular que yo aprendí la tirada de los antiguos mayas, de los chilames mayas. Ellos hacen una tirada. Evidentemente no con estas cartas, pero la hacen. Y también aprendí un método de adivinación que la verdad lo dejé de practicar porque es bastante más complejo de explicárselo a la gente. Que es la lectura de las hojas que me enseñaron unos amigos de la etnia aymara en Perú. Es otra forma de adivinación. Entonces, aquí vamos mezclando muchísimas cosas. A ver, ¿qué es lo que te tienes que guiar en este mes? ¿Cuál va a ser tu objetivo de guía? Ahora, fíjense, una palabra clave. Suelto. Es importantísimo. Entonces, ¿qué está? Suelto. 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 Acuérdate de la palabra suelto. Si sueltas, las cosas van a moverse siempre en tu favor. Si sueltas, vas a permitir que en lugar de estar atrapado, atascado, limitado, enfunfuñado, va a fluir. En las dos periodos del mes, tu palabra para avanzar es suelto. Si suelto y confío, la vida va a estar bien. Si suelto y confío, la vida me va a atraer. La parte oculta es que no seas tan ingenuo, que no seas tan bobo, que no te creas demasiadas cosas, que no te infantilices en el sentido negativo. Es decir, no te pongas en una posición irresponsable, irrespetuosa, en una posición de no hacerte cargo. Tienes que hacerte cargo de lo que te toca. Este es un mes en donde el centro está puesto en tus responsabilidades reales. Es importante que te hagas cargo. Tú dijiste un chisme, asúmelo cabezón. Tú metiste un rollo, afronta el rollo. Tú debes la licuadora, ve y paga tu licuadora. Este, yo me metí en una tanda, me comprometo, me responsabilizo. Es muy importante la capacidad que tengamos de hacernos responsables en este mes. Entonces, no me hago niño tonto, no me vuelvo el bobo, no me hago el desentendido. Tomo responsabilidad y suelto, que es importante, el soltar. También nos habla esta carta un poco de la conexión con mamá. Entonces, es un muy buen tiempo, aunque no es mayo, para que sea 10 de mayo, Día de la Madre. Es un muy buen tiempo para que tú puedas acercarte a tu mamá, escuchar a tu mamá, sentir a tu mamá, agradecer a tu mamá. Créanme, créanme que si te acercas en este tiempo a tu mamá, vas a darte cuenta de cómo hay cosas que parecía que no sanaban con ella y que ahora, por parte de tu trabajo, de su trabajo, del flujo de la vida, vas a encontrar diferentes momentos de conexión y vas a encontrar que hay una parte bonita, una parte sana. No te predispongas, no vayas a hacer lo que va a decir mi mamá. Ve con ojos nuevos y descubrirás cuál va a ser nuestro aliado en este mes. Qué es lo que nos va a ir ayudando todo, todo el paso del mes? El recordar. Esto es importante que hay que permitir que las cosas cambien. Fíjense cómo con todo lo que vimos de la neblina y con todo lo que vimos de las posibilidades y de mantenernos cerca de los grupos de apoyo y de sustento, nos reafirma la cruz diciendo si las cosas cambian, acepta. Si las cosas se modifican, acepta. Si nosotros aprendemos a soltar y a dejar que las cosas cambien, la vida nos va a sonreír. ¿Y cuál es el gran premio que me parece? Buenísimo. El premio de este mes es un premio en el reconocimiento a lo que has hecho. Es una coronación y la gente siempre piensa que las coronas son de oro y plata y yo lo que quiero es romper la piñata, pero no. Las coronas también tienen que ver cuando tus hijos te dicen papá, gracias por todo lo que has hecho. La corona también tiene que ver cuando tú terminas de escribir un libro y lo publicas y entonces es esto corona todo mi esfuerzo. Cuando tú has estado en el gimnasio echándole ganas y de repente te pones un vikingazo y dices pero qué guapísima estoy. Hoy es una coronación, es la culminación de los logros o de las diferentes etapas de un proceso energético. Para hacer una pequeña recapitulación, primeros 20 días del mes, tener mucho cuidado con la neblina, con los malentendidos, con las cosas que no son claras, con enredarnos. Súper importante. Segunda parte del mes, tener mucha conciencia de ir adentro, de estar en conexión, de creer en nuestra intuición, de conectar con lo superior, de poder saber que vamos a estar recibiendo muchos mensajes que no vamos a ver solo con los ojos. Alejarnos del ruido, alejarnos de lo que nos genera caos, alejarnos de la preocupación e ir un poquito más a nuestro propio corazón. También acuérdense de la carta del elefante, caminando con pasos firmes, sin acelerar el coche, sin precipitarme y escuchando. Escuchando no solamente las palabras, escuchando al universo, escuchando al cielo, escuchando a la tierra, escuchando a mi barriguita, escuchando la voz de mis hijos, escuchando al mundo. Y la cruz, que es una cruz preciosa, es yo tengo que hacerme responsable de lo que he hecho, bueno y malo, porque también, fíjense, si yo no me hago responsable de las cosas que he hecho mal, ¿con qué pistolas me puedo hacer responsable de las cosas que he hecho bien? Es como, yo no soy responsable de que esta empresa se ha ido al cuerno, soy el director general, pero sí soy responsable de todas las utilidades, no mi rey. Si usted es responsable de lo bueno, es también responsable de lo otro, y hay que hacernos cargo. Entonces, la palabra clave es la responsabilidad, la guía es soltar, frente a la duda, suelto, frente a la duda, suelto. Voy a dejar que las vidas me sorprendan. La parte oscura es no ser bobos, no ser tontos, no ser irresponsables, no hacernos los chiquitos víctimas. Si es que no puedo, este mes no queda. Asumir el cambio, y el cambio nos va a ayudar para poder coronar nuestros esfuerzos. Les deseo un mes lleno de cosas hermosas, preciosas, luminosas y maravillosas, que todo lo que ustedes quieren pueda fluir, y que estas lecturas les sirvan. Porque esta lectura no es su propósito, el que te va a resolver la vida. La lectura no te resuelve la vida. La lectura te da unas pautas, te da una guía. Para mí es fundamental que lo entendamos. Estos podcasts que estoy haciendo sobre la lectura de mes es un acto de cariño para ustedes. Porque si yo tengo la posibilidad de ver un poquito más, y te digo, oye, en la segunda calle hay un bache del lado derecho, no le vayas a dar un trancazo a tu coche, te estoy ayudando. Pero si tú eres necio, o medio bobo, o le vas a la América, y te vas directo al bache, y le das a tu coche, no es mi culpa, compañero. Yo te aviso las cosas que hay, cómo puedes hacerlo mejor, con toda la buena intención. Les mando un abrazo bien grande, fortísimo a todos ustedes, mi querida comunidad. Y acuérdense que tenemos, empezando el semestre, cursos a todo dar. Váyanse a la página, compartan, disfruten, sigan, califíquenos con 20 estrellitas. Tráiganse a la gente, a su mamá que ya salió en las cartas, díganle mamá, hasta el Fer Broca te apoya para que se suscriba también al canal. Les mando mucha luz y muchas bendiciones. Bye, bye.